Deja de llorar paloma El llanto no es para vos Deja de llorar paloma El llanto no es para vos Porque soy yo el que se queda A solas con mi dolor Tú quieres ser libre y la libertad Mándalo tormento de aquel que se va Si así lo prefieres, ya andate nomás Es clara evidencia, no sabes amar Yo sé que quieres paloma Librarte de mi querer Yo sé que quieres paloma Librarte de mi querer Ten cuidado al alzar vuelo Porque te puedes caer Tú quieres ser libre y la libertad Mándalo tormento de aquel que se va Si así lo prefieres, ya andate nomás Es clara evidencia, no sabes amar Luis, soy el sabal que viva Cantar ya si lo pense Luis, soy el sabal que viva Luis, soy el sabal que viva Cantar ya si lo pense Las tonadas se le cantan A los criollos como usted Tú quieres ser libre y la libertad Mándalo tormento de aquel que se va Si así lo prefieres, ya andate nomás Es clara evidencia, no sabes amar Mándalo tormento de aquel que se va Si así lo prefieres, ya andate nomás El viejo río que va Con mi corazón La tierra del charco que brechera y montarás Prenderá en mi sangre con un rojo sacucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Para de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca mojada de luna y sudor Un rachito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca mojada de luna y sudor Un rachito borracho de sueños y amor quiero yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Se oye lejos la cordial Quimiendo a un lento charro de Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos frutillas de caer el algodón mi corazón La tierra del charco que brechera y montarás Prenderán mi sangre con un rojo sacucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Para de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca mojada de luna y sudor Un rachito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo, quiero yo Primera Novia del gaucho pobre Novia del gaucho pobre Cuenta de mis amores Que digan que mala Me pierdo como abrojo Porque me han embrujado y han cautivado la mala luz de sus ojos, porque me han embrujado y han cautivado la mala luz de sus ojos, novia del gancho pobre, goza de mi cantar aunque digan que es mala la luz calavera, no me la pueden quitar aunque digan que es mala la luz calavera, no me la pueden quitar Yo he visto sin dolerme, porque anduve viviendo Moza que a sus amores vendían flores, y andaban siempre mintiendo Moza que a sus amores vendían flores, y andaban siempre mintiendo Yo he visto a muchas ricas, malas con sus maridos Y he visto ayer la loma de las palomas, el dulce amor en los nidos Y he visto ayer la loma de las palomas, el dulce amor en los nidos Novia del gancho pobre, goza de mi cantar Aunque digan que es mala la luz calavera, no me la pueden quitar Aunque digan que es mala la luz calavera, no me la pueden quitar Con todo cariño para vos María del Carmen te dedico este pasillo ¡Gracias! Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen almas Y los he visto llorando, y los he visto llorando Cuando en la tarde los estremece, viento en el valle Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen almas Y los he visto llorando, y los he visto llorando Y los he visto llorando, cuando en la tarde los estremece, viento en el valle También los he visto alegres, entrelazados de ir hacia el río Y los he visto llorando, danzados de ir hacia el valle Y los he visto llorando, y los he visto llorando Que dan los milos y las cigarras O envueltos en polvareas, que se levantan en los caminos Caminos que asonde el viento al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando o cantando por la vida Somos como los guaguales a la vera del camino También los he visto alegres, entrelazados, tiras y al río Lanzar el lagre este canto, que dan los mil, los y las cigarras O envueltos en polvaredes, que se levantan en los caminos Caminos que son del viento, al paso alegre del campesino Desde el día en que te fuiste, atormentado me encuentro Desde el día en que te fuiste, atormentado me encuentro Porque ya mi corazón, no soporta este tormento Tormento que llevo dentro, y que ya no lo soporto Mataste mis ilusiones, cambiando mi amor por otro Hoy me encuentro solo y triste, por tu mal pagado amor Quiero encontrar un consuelo, para cerrar esta herida Quiero encontrar un consuelo, para cerrar esta herida Que abriste en mi corazón, cuando te fuiste aquel día Si llorando arrepentido, crees que puedes volver Te pido que no lo hagas, jamás te perdonaré Te alejí y fracasaste, fue por tu culpa mujer Te grito, cruz siempre viva, que nunca le pase a un ver Te grito cruz siempre viva, que nunca le pase a un ver Me grito cruz siempre viva, que nunca le pase a un ver Lo que me ha pasado a mí, después de tanto querer Quisiera que me dijera, que haría usted en mi lugar Después de que lo abandone, podría usted perdonar Y si lo hace, tenga en cuenta, que no le vuelva a pasar Y si lo hace, tenga en cuenta, que no le vuelva a pasar Y si lo hace, tenga en cuenta, que no le vuelva a pasar Y si lo hace, tenga en cuenta, que no le vuelva a pasar Y si lo hace, tenga en cuenta, que no le vuelva a pasar A cantar una tonada, a su casa yo he venido Sabiendo que es un buen criollo, compadre, hermano y amigo Sabiendo que es un buen criollo, compadre, hermano y amigo Compadre del alma, hermano querido, a cantar una tonada, a su casa yo he venido Por su nobleza, compadre, que obliga, hoy le dejo mi canto y afecto de amigo Hoy el corazón le dejo y le digo a mi compadre Ojalá nunca me falten motivos para cantarle Ojalá nunca me falten motivos para cantarle Este es mi homenaje, compadre del alma Dios quiera que nunca le falten su casa Una tonada, un cogollo, un amigo Por ser como él, cantarle querido Luisito, sombra que viva De su casa, yo me iré Pero volveré otra vez Cuando usted quiera y disponga Y el respeto a su persona Jamás yo lo olvidaré Este es mi homenaje, compadre del alma Dios quiera que nunca le falten su casa Una tonada, un cogollo, un amigo Por ser como él, cantarle querido Ricardo oliendo que viva También el Beto Payero Junto al Negrito Bonilla y Carlitos Maranguelo ¡A la primera! Nos encontramos alegres Porque hemos tomado Pero por demás Y como hay buenas guitarras Cantando lo nuestro queremos estar El cordaje está que arde Una o dos piqueadas No se notan ya Se abrazan ya Se abrazan ya los presentes Y los que cantaron vuelven a brindar Se abrazan ya los presentes Y los que cantaron vuelven a brindar Y los que cantaron vuelven a brindar Pero vi a este compadre No le sablo por hablar Llaman tres días de parra Todos los cuyanos vienden a perdonar Yo le decía a un amigo Voy a ver si yo Voy a ver si yo he duerme Imagino yo ¡Otra! 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 Me atajaron en la puerta Y me preguntaron ¿Para dónde vas? Me atajaron en la puerta Y me preguntaron ¿Para dónde vas? Si todavía es temprano Cante otra piecita Venga para acá Si todavía es temprano Cante otra piecita Venga para acá Venga para acá Cánteme la del estribo Esa que me gusta Y después verás Sepa que lo aprecio mucho Si es que algo le falta Si es que algo le falta La vida de la mar Pero bien te compadre No le sablo por hablar Ya va este día de parra Todos los cuyanos vienden a perdonar Yo le decía Yo le decía a un amigo Voy a ver si llueve Me iba yendo ya Modesto, barrozo, viva Y váyase preparando Con su esposa La negrita Este gato Le cantamos Primera Yo quiero que este gato Le pegue un brito Yo quiero que este gato Le pegue un brito Como lo pega usted Bien cuyanito Como lo pega usted Bien cuyanito Bien cuyanito Ay sí Con alma y vida Así grita el compadre Cuya no por el demás Por todos muy queridos Muy claramente Este gato Le canto Modernamente Allá va la otra Esa humildad que tiene Es inigualdad Esa humildad que tiene Es inigualdad En toda mi terruño No hay de encontrar En toda mi terruño No hay de encontrar Hombre de alto vuelo Amigo y derecho Pega un grito modesto Le pide a sus amigos En medio de una cueca Con al hogar De eso que él le llama Grito Juliano ¡Suscríbete! 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 Tanto tiempo esperando mi vida Esperando lo que hoy ha llegado Nuestro sueño hoy es realidad De unir nuestras vidas los dos De querernos y amarnos por siempre Es el camino que Dios nos dejó Por la vida andaremos juntitos De la mano iremos tomando Recorriendo el camino elegido Del que tanto tiempo soñamos los dos Música Viviremos a cada momento El amor que nos hemos curado Recordando quizás el ayer Que es presente futuro soñado Y mirando siempre hacia adelante Por ese camino juntitos los dos Por la vida andaremos juntitos De la mano iremos tomando Recorriendo el camino elegido El que tanto tiempo soñamos los dos El que tanto tiempo soñamos los dos Música 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 Le he preguntado a los vientos ¿Dónde podía encontrar ¿Dónde podía encontrar Al amor que yo pedí Hace mucho tiempo atrás Al fin de todo Al fin de tanto buscarte He vuelto a verte en mi vida El corazón me latía En forma desesperada Al ver de nuevo a su amada que hace tiempo él buscaba. Hoy al tenerte a mi lado, quiero mi vida contarte, que hace tiempo me enseñó, quererte mucho más que antes, que jamás te iba a encontrar y nunca más debería. Mi sueño era en pesadilla, al verte en ella muy lejos, y hoy abrazado a tu pecho, quiero olvidarme de aquello. Música Son criollas, son de mi tierra, mi tierra villa. Mercedes Música 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 Música